¡Felicidades! Serán considerados como refugiados que buscan asilo, no como ciudadanos, no aún. Los enviarán a una casa de nuestra elección. Deben residir en esta dirección. Somos buenas personas. Si son o no buenas personas, no es a mí a quien deben convencer. Es un palacio. ¿Esta casa es solo para nosotros? Será agradable. Estarán felices. Si se llevan bien y se adaptan. Sean de los buenos. Este es nuestro hogar. Solo siento el sabor del metal. Ya te acostumbrarás. Vi algo. En la oscuridad. Tú también lo has sentido. ¿Tienen problemas con la propiedad? Esto es lo que quieren. Quieren vernos como locos. Deja que nos regresen. ¿Qué rápido olvidas? Todo lo que pasamos para llegar aquí. No vamos a volver. No hay un brujo. No hay un brujo. No hay un brujo. ¿Qué cosa? Ratas. ¿Las ratas hicieron esto? ¿Saliste? ¡No está mi casa! ¡Mi casa! ¡Esa es mi casa! ¡Mi casa! No te preguntas qué me dice. Dice que debería temerte.